¿Ah? Así ve, grábelo. No. Grábelo, sí. Y encima me río, ve. No. ¡No! Esta fue la reacción que tuvo el alcalde de Chiclayo al ser consultado por la publicidad que hace en el distrito. Como se ve en las imágenes, no solo se burló de lo que la periodista le preguntó, sino que también se mostró bastante confiado ante la situación. ¿Ah? Así ve, grábelo. No. Grábelo, sí. Y encima me río, ve. No. ¡No! Me dice de la decisión mía. La autoridad insistió en que la norma no le prohíbe que figure su nombre en los trabajos de reconstrucción. Además, aseguró que no tiene pretensiones políticas. Dice estar asesorado y por ello no borrará su nombre en carteles de trabajos de reconstrucción, pese a que estaría prohibido por la ley orgánica de municipalidades. Incluso se sabe que el 11 de enero de este año, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que entró en vigencia la prohibición de la publicidad estatal por el proceso electoral municipal y regional 2018. Mientras tanto, al parecer, el alcalde David Cornejo continuará colocando carteles de obra con su nombre. Y encima me río, ve. No. ¡No!